Me llamo Oriana Luján, estoy en segundo y quiero que empiece la escuela porque no me gusta estar allá en Golgaina. ¿No te gusta ir hasta Golgaina? ¿Estañas a tus compañeros también? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué pedimos? ¿Que vuelvan a la escuela? Sí. Bueno, gracias. Bueno, este es el mensaje de los alumnos de aquí de la escuela. Vamos a hablar con una de las alumnas que tiene que cruzar el río, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Me vas a contar? No. ¿Quién me va a contar? Vos me vas a contar, ¿sí? No, yo. Bueno, vamos a hablar con la mamá, ¿sí? Yo soy mamá de Fernanda Milagro y de Mario. Bueno, vamos a... Una situación complicada, ¿no? Sí, porque yo... Se me complica mucho para que mi niño estudie. ¿Es una docente? Sí, yo soy docente de Mili, Silvina. También estoy emocionada porque venía llegando y veía a todos los nenes jugando allá en la hamaca. Y eso hoy por hoy no lo pueden hacer. Están todos separados. Somos una comunidad muy pequeña. O sea, nos conocemos. La mayoría nos conocemos. Ellos son amigos, aunque tienen diferentes edades. Nos conocemos todos. Los hijos de María Rosa fueron los tres mis alumnos en Jardín. Y verlos a la mañana llegar temprano con tanto frío me duele. No es de tristeza a todos, en realidad. No solo a mí. Siempre pensamos en los chicos nosotros. Sobre todo en ellos. Porque nosotros, bueno, estamos acá. Nos tenemos que levantar temprano, salir en la traffic. Pero ellos la tienen más difícil. Entonces pedimos que se piense en ellos. En los alumnos. Porque nos sentimos discriminados. Problemas. Todas las escuelas tienen problemas. Pero la ruralidad está abandonada. La ruralidad no existe, parece. Es como que, no sé, no nos tienen en cuenta. Pedimos nosotros, las familias, que no queríamos ir este año a Walhaina. Que queríamos que se solucione lo de la escuela. Porque es algo aparentemente sencillo. Falta gestión. Falta ganas de arreglar las cosas. Y tener en cuenta a los chicos, a los maestros. Al personal auxiliar. ¿Hace cuánto están con esta situación ustedes? Y nosotros, como bien dijo un nene, hace tres años que no venimos a la escuela. Entre la pandemia, el año pasado, se estaban haciendo arreglos. Vinimos, creo que dos semanas, un mes. Y cerraron porque estaba mal lo del gas. Y no volvimos más. No volvimos más. Se gestionó ir a Walhaina. Está bien, los chicos reciben clases. Pero no como corresponde. Es como decía uno de los alumnos, ¿no? Ellos quieren su propio espacio. Sí, necesitamos la escuela nosotros. Necesitamos la escuela porque los días que el gimnasio está ocupado, tienen que estar juntos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado en un solo espacio, que es un centro comunitario. No es una escuela. Yo me levanto temprano a las seis de la mañana para vestirlo, para que yo vayan a la escuela. Mi marido es el que encilla los caballos, los busca. Pero todo de noche se hace con linterna. Y bueno, después cruzamos el río de noche porque a las siete de la mañana está oscuro. Así que él trae una linterna y lo alumbra. Después viene con la linterna a alumbrarlo para que la asistente ya miran cuando él viene y ahí lo esperan un poquito. Porque nosotros salimos ocho y cinco, sale la trasví de acá. Así que sí o sí, claro, tengo que venir. Y así que a mí se me complica. Y cuando estoy en Walhaina, o sea, ahora fui para que ellos, por ahí me voy a Walhaina para que ellos vengan a la escuela. Pero ahí me toca salir con la nena a mí temprano. Claro, tenés que salir temprano. Así que bueno. Y ahora, bueno, el frío, el río. Sí, ahora está crecido el río. El otro día, hace dos días que no lo traje porque estaba crecido. Y ahora, bueno, se bajó un poquito, pero igual hasta la panza arriba el caballo le llega. A falta el sacrificio, ¿no? Para que ellos puedan estudiar. Y sí, por ejemplo, me faltó mi otro nene que justo tenía clase, así que se fue a clase, Mario. Y vos que tenés en jardín. Sí, jardín, segundo y quinto. Sí, así que tengo ahí para cosas. Y después, veo que acá hay viviendas desocupadas. Y le había dicho a la directora que si no me prestaba una para que yo, o sea, aquí me queda cerquita para venir en la trafi. Y los nenes ya, yo los levanto, los visto y los traigo a la trafi. Pero me dice que no, que le tienen que dar un sí, que no sé, que la supervisora, ¿no? Y me queda la respuesta de la supervisora. Y yo digo, ¿cómo? Si yo puedo ir a aquel a hablar con la supervisora. No, porque te va a decir que hable conmigo. Y entonces, ¿qué estoy haciendo con usted? No estoy hablando. Me dice, no, porque yo tengo que tener que la supervisora y esas cosas. Y no, sí, una autorización. Y yo le digo, pero si yo no me voy a quedar con la vivienda, yo solo quiero para que mis nenes estudien. ¿Durante el año escolar? Claro, después yo se la devuelvo, ¿no? Es que yo me quiera quedar con la casa y qué sé yo. Porque ella dice, no, tiene que hacer un papel y todas esas cosas así, ¿no? Y ahí me tiene. Y ahí ando yo a la vuelta con mis nenes. Y ahí ando yo a la vuelta con mis nenes.